Música Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado Y llevar a la paz mi carrera policial La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mí Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos Ahora todos estamos en la UTPL Que me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito Escribe tu propia historia de éxito Universidad Técnica Particular de Loja Decide ser más Universidad Técnica Particular de Loja